Inicialmente yo me he contado antigüedades, cuando hubiera tenido yo un departamento de repente moderno, normalista, pues se hubiera sido imposible, pero comencé a coleccionar esto y sin darme cuenta, pues fue creciendo la colección hasta llegar a lo que es ahora. Ahora, hay mucha gente que colecciona objetos, ¿no? O sea, hay de tipo, hay de tipo de coleccionistas. Y también, cómo no, hay gente que colecciona objetos de terror. Pero lo que distingue, en el caso tuyo, no solamente el aspecto cuantitativo, sino también cualitativo. Hemos hablado de la cantidad, son más de 7000 objetos, ¿no? Pero no solamente es eso, yo quiero de una manera resaltar, queridos amigos, sino que estamos hablando aquí no del terror, desde el punto de vista literario, de ficción, de hecho en las ferias de los libros siempre los temas del misterio de terror son los que venden más libros. Estamos hablando aquí ya de la vida real, de hecho, de la realidad. Por más que aquí de repente en el auditorio hay gente que sea totalmente séptica. Y en ese sentido, yo he sido testigo de excepción, que en tu museo ocurren cosas muy extrañas. Y lo que quiero destacar en este momento, ya que tenemos un minuto para conversar, es la colección de muñecos diabólicos más grande que hay en el mundo. Y quiero decir esto, amigos, destacar esto, porque dentro de la cinematografía del terror siempre el tema de los muñecos diabólicos ha sido destacado siempre, ¿no es cierto? Es de Anabel, por ejemplo, ¿no? Y Chucky, ¿no? Pero claro, es de ficción, es de Hollywood. Pero lo que tiene Emilio son objetos que realmente hacen daño, que realmente asustan y que realmente ponen en peligro a la gente. Y yo quisiera que comentes en esta colección, ¿cómo así? O sea, yo digo, si uno tiene un muñeco endemoniado, o está ritualizado dentro de una ceremonia satánica y a uno le tiene miedo, pues tú que tengas más de 38, ¿cómo así es esta colección, Emilio? Ya son más de 140. 140. Exacto. Bueno.